Solo miren sus movimientos Parece que va en cámara lenta No sé si soy yo quien está lento Pero aún así me acelera Ella que baila bajo la luna Como si fuese de ella Me mira con sus ojos Que parecen dos estrellas No sé de dónde viene No sé pa' dónde va Pero en serio empiezo a dudar Si la luna es de ella Ella que baila bajo la luna Como si fuese de ella Me mira con sus ojos Que parecen dos estrellas No sé de dónde viene No sé pa' dónde va Pero en serio empiezo a dudar Si la luna es de ella Ella me enloquece A mi parecer no tiene nada que la estrese Mi cora se estremece La vengo observando hace meses Y siempre hace lo que le parece Nunca se altera Nunca se altera Maneja un flow que me acelera Sea donde sea se vuelve tendencia Como baila con delicadeza Curia mis penas Por favor traigan más cerveza Que ahora quiero despejar mi cabeza Y así moverme como ella se mueve Nada la frena ¿De dónde vendrá? No lo sé qué más da Nunca vi nada sin este lugar Me da demasiada intriga Como su sonrisa en candila Como una vela Que se encienda en la oscuridad Ven, vamos a bailar Soy como de madera Igual enséñame más Pégate un poco más Sí, solo un poco más Quiero entenderte Solo miren sus movimientos Parece que va en cámara lenta No sé si soy yo quien está lento Pero aún así me acelera Ella que baila bajo la luna Como si fuese de ella Me mira con sus ojos Que parecen dos estrellas No sé de dónde viene No sé pa' dónde va Pero en serio empiezo a dudar Si la luna es de ella ¿Cómo haces? Me fascina Tú y la noche Se combinan Son tal para cual Tú y la luna Son tal para cual Tú y la noche Son tal para cual Ella que baila bajo la luna Me mira con sus ojos Que parecen dos estrellas No sé de dónde viene No sé pa' dónde va Pero en serio empiezo a dudar Si la luna es de ella Parece que es Parece que es Gracias por ver el video